Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está el baño? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué estás haciendo, mamá? Hace las gorditas. Hace gorditas. Oh, my goodness, vean. Ya se llenó, mira. Aquí ya tiene todo engrasado. Todo listo para las gorditas. ¡Bú! Hola a todos, bienvenidos a otro vlog. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Oigan, vean, aquí está. Esta iluminación está buena para un tutorial de maquillaje. Yari, ¿por qué no te aventas a hacer vlog a este maquillaje en YouTube? Sí sabes. Vean, está bien. Perron Flies, aquí está iluminación. Sí, la iluminación está perrona. Me gusta. Hola, Mateo. Oigan, pues yo ya estoy listo. Vamos a ir a desayunar, pero nada más no se apuran. El Mateo ya desayunando paletita de nieve. Saluda a mi vlog. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No habla. No tiene lengua. Se la comió el ratón. Vean, las gorditas quedaron perron Flies. Vean. Deli. Deli, deli, deli. ¿Cuándo abres tu canal de YouTube? ¿Cuándo lo abres? ¿Cuándo fue? Estaría, estaría padre que hubiera... Estaría padre que abrieras tu canal de YouTube. Cocinando con... Sabina. ¿Sabina? María. ¿Con María? Ay, no. María ya está bien quemado, ma. Voy a hacer un reto. Pero me tienes que ayudar tú. Me tienes que ayudar. Lo tienes que agarrar. Ahorita se va a desaparecer, ¿ok? Ya estoy grabando. ¿Ah? Vas a quedar ahí hasta que te canses para que te moques. Se va a quedar como 20 minutos ahí. Ya no se va a seguir. ¿Pero no? No, vas a poder acachar. Vas a poder acachar. A ver. Ok, ya acabo de limpiar. ¿De quién habla? Con Joaquín para sentir adrenalina. Hola, chicos. Vámonos. Vámonos. No tengo tu silla. No hay. Se quiere ir con nosotros, pero no tenemos la silla de él. Los Ray-Bans de Peñasco. 100 pesos. Mira. Y es que son los M&M. ¡Vámonos! No, le tienen el riff en la gente. ¡Vámonos! 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 ¿Qué estás haciendo, Mateo? Ellas pidieron café. Yo con mi agua estoy bien. Joaquín con su agüita. No salió ayer. Y este morro con la coca. Como siempre. Me gusta el olor del café, pero yo no soy café. Yo soy tanto de té, de agua, de refresco, pero no de café. Tal vez café con leche. Como chocolate. Yo me voy a preparar una limonada. Le puse un paquetito de azúcar. Y le exprimí medio limón. Bueno, una rodaja de limón. Neta, está deliciosa. Está más buena que la de Puerto Peñasco. Por acá les dejo un blog. Es video. Llegó la bebé, pero no quieren que las muestre, oigan. Pero me vale. Hola. Las tías. Las tías alcahuetas. Y el tío por allá. Yummy, yummy, yummy. Y el tío por allá. Está bueno Vean yo me pedí un sándwich de pollo con mozzarella, papitas y más queso arriba. Deli provecho Me van a sacar rodando de aquí, oigan. Tú, no comiste nada. No me sacaron rodando, oigan. Paradito. Salimos de comer y paramos a Taco Bell para agarrar unos slushies, un raspadito de Skittles. Tienen los mejores tacos. Y qué creen, oigan, nos lo dieron gratis. La morra me dijo, no los voy a cobrar. Que tengan un buen día. Gracias. Le dimos nuestro número. Ay, güey. ¿Tan bueno? De Skittles. Mateo, ¿cómo va el tuyo? Sí. Un, dos, tres. Dale, dale. Siempre saca cura. Me quema en todos los videos, pero me vale. Oigan. Ahorita estamos aquí en Great Clips. Le están cortando el pelo, el cabellito a mi mamá. Le hace falta un poco de tinte. Se lo pinto yo después. Bueno, ya salimos. Acabamos de salir de el corte de pelito de mi mamá. Ahorita vamos a ir para la casa. Para la casa de mi hermano. Que estos lentes me costaron un dólar. Están bien, ¿no? Están curados. Algo diferente. Mira, aquí tengo una fan. ¿Tú me sigues? ¿Sí? Dile, hola, amigos. ¿Cómo te llamas? Laura. Laura. Muy bonito nombre. Eres mi prima. Y de hecho fui a tu bautizo. ¿No te acuerdas? Por aquí les dejo un vlog. Lo voy a buscar y te lo voy a etiquetar. Para que lo veas. Cuando estés una baby. ¿Sí? Mira, ¿y tú cómo te llamas? Chayito. Chayito. Saluda a mis amigos. Y te vas a ver en la tele. Como dice. Dile, hola. Estamos aquí en la casa de mi prima María Estela. Vinimos a visitarla aquí a Bacay. Y están bien sorprendidos mis primos porque... Que me ven en la tele. ¿Sí? Saluda. Saluden al vlog. Acá estamos. Mi fan número uno, mira. Mi fan número uno también. ¿Cómo te llamas, Ben? Julia. Julia, saluda. Hola. Dile, yo también quiero hacer vlogs. ¿No quieres hacer vlogs? ¿Por qué? Pero tú eres mi prima, ¿eh? No me siento nada famoso, ¿eh? Sí, porque mi cuñada siempre me los tiene en la tierra. Que se le sube, o sea, que se le sube, pues. Que se le sube a la... Ay, no. Vean, parece que andamos en el rancho, literal. Aquí es un rancho. Está súper cool. Está padre. Está bien empedregado aquí, vean. ¿Empedrado, empedregado? Vamos aquí por lo empedrado, una aterrecería, como en el rancho. Bien cool. Ay, enfócate. Estoy esperando pollo. Llegué a las 7, como pueden ver ahí. Llegamos 7 y ya son las 7.15. 15 minutos esperando para un pollo. Sin temor a las cámaras de seguridad. Sin temor a la cámara de seguridad. Vean, Popeye. Después de 30 minutos, tenemos pollo. Popeye. También está comiendo pollo. A ver, unos ojitos. Ay, qué hermosa. A ver, los ojitos. Unos ojitos. Así da. Ay, unos ojitos. ¿No? ¿Qué? También está comiendo pollo. No, con la cuchara no. O sea, no se puede comer. Yummy. Deli. Pollito time. Vean, Marisol está ayudando a pelar tomatillos. Ahorita estoy aquí con mi mamá en la casa de mi hermano Chepe. Y está pelando los tomatillos, vean. Ay, tú sí sabes pelar tomatillos. Lista. Marisol. Vean. Entretenida. Dame la basura. Gracias. Muy bien. Muy bien. Basurita. Ay, junta la basura. Junta la basurita. Dame el tomatito. Ay, el tomate. Mira. Corre. Junta aquella basura. Aquella. Dámela. Sí. A mí. Dámela. Perfecto. Gracias. Muy bien. A la basura. Es que lo tenemos que echar a la basura. Vamos a lavarte las manos ahora, ¿ok? Vente, vamos. Bu. Oigan, pues hasta aquí este vlog. Yo ya me voy a dormir. Ya llegué a la casa. Ya son como las once y feria de la noche. Nos la pasamos súper deli. Este dominguito familiars. Este, nada. Gracias por ver mis videos. Y yo los veo para el próximo vlog. Bye.